Bueno, estamos por cambiar de estación, ¿no? Esto se puede percibir y se puede ir viendo en cada barrio, en cada zona geográfica de la ciudad de Rosario, hay vecinos que piden urgentemente que se realicen las tareas de poda. Y otros que curiosamente piden lo contrario, que no se hagan. ¿Por qué? Tienen sus propias razones. Las van a ver en esta nota que compartimos a continuación. Evitaron que una cuadrilla de parques y paseos haga su trabajo. Una situación insólita en San Luis al 3000. San Luis al 3000. La dirección de parques y paseos autorizó, ante el pedido de vecinos, la poda de árboles. Pero un grupo de vecinos se resistió a que eso suceda. No están en contra de la poda, sino de la forma, según ellos, indiscriminada en la que se realiza. Te pusiste, me decías, debajo de los árboles para evitar esto. Cortar, sí. Porque es una locura. ¿Por qué no? Segura, ella depende de la naturaleza y le espanta, le espanta una cosa así. En pleno siglo XXI que estén haciendo estas cosas y te espanta que trabajen de esta manera. Del otro lado de la vereda están los que coinciden con la necesidad de podarnos árboles. Por el riesgo, las molestias y la alergia. Porque la señora que está reclamando vive de la vereda enfrente, a ella prácticamente no la afecta. El que lo padece soy yo. O está hablando de que, ay, son tan vagos que no son capaces de agarrar una escobita y barrer. No es el tema ese. El tema son los cales, la vereda, la pelusa. No sé, ahí sigue la discusión. ¿Esto se votó en el presupuesto participativo? Ahí se lo alcancé, está bien el presupuesto participativo. ¿Se votó esto? Está votado, sí. Yo no me quejo de eso, el árbol me parece perfecto que esté, pero que esté en condiciones. O sea, que las medidas de seguridad se han tomado como para que ninguno de nosotros esté expuesto al riesgo, nada más. Vos estás viendo ese árbol que están, hay troncos primarios, troncos gruesos, que están totalmente sacados casi desde la base del tronco principal. Y me parece que son árboles que, bueno, van a resistir una, ya diríamos, hablando en forma figurativa, una tala. No me parece que esto sea una poda. Me parece que esto se tiene que hacer con un poquito más de discernimiento, con un poquito más de criterio. Yo no me puedo meter a criticar un labor que no es mío. Son ellas las personas que están capacitadas como para decir lo que tienen que polar, cuándo y cómo. O sea, realmente, ellos son personas capacitadas y que trabajan de esto. Yo tengo que confiar en ellos. Me dijeron que así en la casa no lo podan. Los chicos ellos, los mismos que podaron, me dijeron, si es mi casa, yo no lo puedo. Así no... ¿Por qué? Y por cómo estaban matando los árboles. Los chicos estos me dijeron a mí. Yo por mí, mirá, yo recibo órdenes, soy un empleado, y si fuera mi árbol, yo no lo corto así. Así me dijeron ellos. ¡Gracias!